Oigan, hermanita, pues resulta con que ya ven que les dije que estaba viendo la serie de 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 la doña. María Félix. María Félix, la que produjo Carmen Armendariz y que este Larisa está ¿Cómo se llama? Marisol Sosa. Marisol Sosa. Y este y la y la otra niña ¿Cómo es? Es Jimena Romo. Jimena Romo. Que ayer les dije a mí Jimena Romo sí me gustó. Físicamente no me da todo, toda la imagen de la doña, pero pero sí se acercaba a la actitud, sí se acercaba a ciertas cosas, ¿no? Que 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 debió haber tenido María Félix en su juventud y me hubiera gustado ver la etapa pues ya más adulta, ¿no? La que la que hace Sandra Echeverría. Pero resulta que ayer se estrenó el otro capítulo, ¿no? El 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 que es el quinto creo, quinto capítulo, se estrenó el día de ayer y cada cada semana van a poner un capítulo, no sé cuántos vayan a ser en total, pero cada semana van a poner. Y ya en este capítulo, Filipe, ya aparece de un de repente Sandra Echeverría. Así. De repente le 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 dicen este deberías de casar con con Agustín Lara. Dice sí, tienen razón. Y ya cuando aparecen los preparativos de la boda ya es Sandra Echeverría. ¿No? Ah, así nada más en frío. Que miren, pues voy a ser muy objetivo. En actitud, de repente la da Sandra, sí. La voz, de repente le sale mejor. Pero la ves y ves a, ves a Marisol Sosa, Filipe. Por más, por más que le quieras ver el otro lado, ves a Marisol Sosa. Bueno, tantito eso y tantito que ya estamos predispuestos. Aunque también cuando fue lo de Diego Boneta. No, Filipe, pero no. La Jimena Romo le escribía hace un poco de de María Félix. Sí. Con con esta mujer, con con Sandra, no. Y no está mal. No, no estoy diciendo que esté mal y que esté terrible. No está mal, pero no ves a María Félix en su totalidad. O sea, no, no, no termina de llenar el personaje para que me entiendan. Bueno, está complicado que una actriz llegue a dar el ancho, pero de las que menos deberían haber estado en esa lista era Sandra Echeverría. No, 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 no. Es que simplemente la pura actitud, mi yotro, o sea, la pura actitud de diva, personalidad tan arrolladora que tenía la señora. ¿Va? Con eso ya obviate tú del físico, el físico como sea, pero pero si no tiene. Y fíjate, por ejemplo, este ponen a a ¿cómo se llama? A Ernesto Alonso, un 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 no sé cómo se llama este actor que sale interpretando a Ernesto Alonso de joven. Ay tú, Filipe, es Ernesto Alonso. Es Ernesto Alonso. Pero pero nomás le falta que diga el maleficio. Ya ven que le también. El maleficio, porque aparte hablaba así Ernesto Alonso, ¿no? Bueno, así idéntico, idéntico. Ponen a un Jorge Negrete que nada que ver. Un Jorge Negrete que le hace como Pedro Infante. Ay, no más. Ay, Dios mío. Yo lo veo. Yo lo veo chiquito a Jorge Negrete. Pero pero Filipe, ¿no viste a Pedro Infante? Cuando cuando dice María Félix. Ay, gracias, Pedro. Y sale Pedro. Ay, no. Pues que Pedro, el 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 que ayuda en la en la producción. Ese no es Pedro Infante, no la pasen a Pedro. Bueno. ¿Cómo se atrevieron? Y bueno, cuando 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 hizo Omar Chaparro la su su película esta de Pedro Infante, ¿no le salió mejor? Le salió, lo hubieran llevado a él, tú haz de Pedro Infante y un ratito nomás te vas a atravesar una extradita, pero no vas a creer tú, Filipe, la fregadera, pero bueno. Pero eso es lo de menos, ya cada quien, el Agustín Lara sí me gustó para que vean, el Agustín Lara sí. Ay, pero yo no le salía tantas cosas a Agustín Lara. La el el morenazo con la cicatriz, ¿no? Aparte, ahí se la marcaron re bien. Se la marcaron, pero pero además salió este matón y toda la cosa, don Agustín Lara. Ay, don Agustín, no le conocí a esas mañas. ¿Sabes también quién sale en este último capítulo, hermanitas? Que idénticos, idénticos, me encantó eso. Este Frida Kahlo y Diego Rivera. El Diego Rivera es idéntico, hasta de panzón, idéntico. Sí, bien padre. Y la en la casa, no sé si es la en la casa de Diego. La subo, yo creo. Pero se ve la la toda la ambientación increíble, ¿no? Eso eso está está muy padre. Pero lo que a mí no me gustó, y debo decirlo, y tache, 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 creo para la producción, oye, ya, ya, no nos pasen a fregar. Fíjate, Filipe. Obviamente, la historia de María Félix viene de por medio, pues, la historia de Enrique Álvarez Félix, el hijo, el único hijo que tuvo María Félix, ¿no? Entonces, han ido sacando desde cómo se embarazó, este, en donde, desde que nació el niño, todo el crecimiento que ha ido teniendo el niñito, ¿no? Que el niñito, la verdad, bastante bien, el chamaquito, ¿no? Porque ahorita todavía está en la etapa que tendrá 10 años o algo así, no sé cuánto, pero, pero, oigan, en una de las escenas anteriores de otro capítulo, cuando está viviendo con el papá, el supuesto Enrique Álvarez Félix de Niño, él, él abraza al papá y le da un beso, ¿no? Porque algo pasó, algo estaban haciendo, jugando, no sé qué, y entonces, de la emoción, él lo abraza al papá y le da un beso. El papá voltea y le dice, a mí no me beses, los hombres no se besan, eso está prohibido, nunca más se te vuelve a ocurrir, ¿no? Dices, bueno, no dudo, y en esa época, por supuesto, ¿no? Que decían esas tonterías y por supuesto que por un beso hacían un drama, ¿no? Ok, está bien, pero lo de ayer, del capítulo de ayer, Filip, ah, para esto, después de eso, vienen presentando a Enriquito, digamos, a Chique, le dicen en la serie, lo vienen presentando como, como el, este, mal educado, el niñito, este, que es muy, ¿cómo se dice? ¿Hiperactivo? No, 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 hiperactivo, que es, este, como, como que está muy, muy consentido. Mimado, caprichoso. Como muy mimado, caprichoso, mal educado, rinchudo, así, ¿no? Así lo vienen presentando, pero no te presentan y no te aclaran que lo que tiene el niño es que es un niño que estuvo, estuvo abandonado tanto por su papá como por su mamá, esa es la realidad, porque en todo momento te sale María Félix de, hijo, yo te quiero, pero no puedo estar contigo todo el tiempo, te vas a tener que quedar en la casa, yo me voy a trabajar, te quiero, Quique, te quiero, pero te quiero. Uy, qué sensibilidad. Todo el tiempo, todo el tiempo, así está María, oye, Fili, pero todo el tiempo dejándome el alimentado Quique. Pues ahora, ¿con qué crees que salieron en la historia? Ahora, ¿con qué? ¿Con qué? Que de repente se fue Agustín Lara y María Félix a que, a no sé qué, un show o no sé qué, y de ahí se fueron de briagos, el par, y ya llegaron bien pedos los dos a la casa. Y entonces, ahí vienen entrando, tú, Filip, los dos, risa y risa, bien pedos, este, Agustín Lara y María Félix, que eso me hubiera encantado verlo en la vida real. Ay, cómo se vería la doña. Cállate, tengo peda. María, María, le quiero vomitar. Bueno, van entrando a la casota esa y todo, a oscuras, ¿no? Pues ya era de noche, era de madrugada y todo. Cuando de repente se oyen unos taconazos en la escalera enorme que tenía Agustín Lara, ¿no? Unos taconazos de alguien que viene bajando. Y entonces voltean, los dos hasta dejan de reírse, voltean a ver a quién es, ¿no? Así, si no se les metió alguien a robar o algo. Y voltean a ver y va bajando. Y no resulta que era el niño, el Quique. ¿Con tacones? Con tacones, vestido, collares, aretes, pulseras, todo, Filip. Y entonces que voltea el Quique, que voltea el Quique y voltea así a ver a los dos y les dice, soy María Félix. Ay, no, 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 yo no lo podía creer. ¿Cómo? Y entonces los dos se quedan viéndole y le dice, María, ¿pero tú qué te crees? ¿Qué haces con eso puesto? Y entonces el chamaco lo ponen todavía a bajar todas las escaleras y dice, soy María. Esto. Y entonces, y entonces María corre como loca, le da un jalón al pobre chamaco y le empieza a dar una trompiza terrible, 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 como le daba el papá al hermano, a Pablo. Así, igualito. Pero a lo que voy, ¿de verdad es necesario poner tan mal a Enrique Álvarez Félix? ¿De verdad eso pasaría en su vida? O sea, ¿quién contó esa historia? ¿Quién contó esa parte de que según se vestía Enrique a esa edad? Ponle, ponle, ponle que haya sucedido, ponle. Y si tienen la base para que alguien diga, yo lo vi, a mí me consta. Bueno, puede ser, pero incluso con eso yo creo que respetas mucho también la privacidad y la intimidad del muchacho, bueno, del señor ya en este caso, ¿no? Y la serie no es de Enrique Álvarez, que va implícita, va implícita la historia de él por ser el hijo de la doña. Dices, lo entiendo y lo entiendo perfecto, pero toda la historia que, bueno, por lo menos hasta ahora conocemos de Enrique, es una historia de sufrimiento prácticamente desde que nace hasta el momento que muere y de rechazo, de rechazo de su padre, de su madre, prácticamente de todo mundo. Para que lo vengas a ridiculizar después en una serie, creo yo que no está bien. No, 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 no se vale. Y sobre todo por los tiempos, porque digo, ahorita ya lo veo. No, y si ahorita, ponme la foto, Mar, donde está el niño con la ropa de mujer, por favor. Este, si ahorita que está según en la etapa de niño, Filip, mira. Ahí ya le había dado el jalón, este, María. Obviamente no se alcanza a ver ahí el vestido y todo, porque ya estaba sentado, pero, pero baja con su vestidito y toda la cosa. Vuelvo y repito, ¿de verdad era necesario agregar esta escena ahí? Yo creo que no. No era mejor agregar una escena donde se viera el niño, lo que está sufriendo, la soledad que tiene, que la mamá prefería irse con Agustín Lara a emborracharse, que la mamá prefería irse al bar, que la mamá preferirse con el Indio Fernández, que preferirse con Pedro Armendariz que estar con el niño. ¿Eso no lo tenían que poner? Yo creo que sí, y yo creo que bueno. A mí se me hace una falta de respeto tremenda para don Enrique Álvarez Félix, que siempre se manejó muy correcto, Filip. Y que contó su verdad, que contó su historia, estando viva María Félix, y María Félix nunca dijo que no era cierto. Pues sí. Él mismo, ¿te acuerdas que se enojó y dijo que él le molestó que su mamá lo haya secuestrado de casa de su papá? Nada más para llevarlo inmediatamente a mandarlo al internado militar y allá a dejarlo botado. Pues sí, porque para eso estaba mejor con su papá. Eso no le había gustado y le había dolido mucho. Exacto. ¿Sabes aquí cuál es la historia? ¿Cuál? Ah, no. La historia es que el niño le habló, mamá, mamá, venme a rescatar de acá de mi papá. Te extraño, mamá. Que no sé qué. Tú crees, tú crees. Es que siempre, siempre tienen que encontrar en las series el poner mal. Miren, la de Luis Miguel vimos a Michelle Salas y a Stephanie Salas, ¿no? Como las dejó como lazo de cochino. Y en todas las series siempre tienen que encontrar a alguien de donde la otra, pues, salga bien librada y que ahora resulta que va a ser la excelente madre, la extraordinaria. Es la buena, es la buena. O sea, no, 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 no. Cuando conocimos en realidad la historia y nunca se trató de eso. Bueno, el día que muere Enrique Álvarez Félix, ¿no lloró la doña? Que a lo mejor muchos dirán, ay, bueno, pues es que te guardó las lágrimas. No, ni deja que haya llorado o no haya llorado. Porque, bueno, cada quien lo sufre de la manera que quiera. O tienes la capacidad de no llorar un tiempo o qué sé yo. Pero acuérdate que ese día fue, lo enterró y en la noche ya estaba en una entrevista como si nada, plática y plática. Y en el personaje de la doña, ni creas que afectada, ni creas que dolida. Dolida vimos a una Silvia Pinal cuando fue a enterrar a Viridiana. Dolida vimos a Silvia Pinal. A esta señora, qué pena, qué pena. Pero yo creo que lo que menos sintió en la vida fue amor por su hijo. Y ahora resulta que, uy, no, un amor. Qué bueno. De hecho, hermanita, les voy a decir una cosa. El próximo martes vamos a estar en el canal de Jorjito Carvajal a las 8 de la noche, Maximiliano Lumbia y yo. Porque vamos a desmenuzar esta serie y vamos a sacar las verdades y las mentiras que se dicen de la doña. Por contarlo, las verdades, verdades. Nada de que, ay, no salió mejor que Rosa Salvaje de buena. No la pasamos a fregar. Y además, también Maximiliano, pues, nos va a tener cosas de cuando estuvo viviendo la doña en Argentina, Filip. Ay, qué padre, qué padre. De hecho, les tenemos un adelanto. Vamos a verlo. Y ahorita seguimos platicando. Va a estar bien. A ver. A ver. Seguimos trabajando para ustedes, para que sepan toda la verdad. Cada detalle, cada segundo. Cómo fue su llegada. La llegada de la gran María Félix a Buenos Aires. Qué sucedió. Cómo fue su recorrido. En esos años que vivió, qué es lo que pasó a nivel laboral, a nivel sentimental. Quiénes fueron sus amistades, quiénes no. Todos se lo vamos a ir contando. Y en este momento, nos encontramos aquí, en la calle Posadas y pasaje Adolfo Bío y Casares. Una calle emblemática de una de las mejores colonias de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque aquí vivió la gran María Félix. Y nosotros les vamos a ir mostrando parte de la fachada de ese edificio. Pero previamente, les quiero contar que María Félix, cuando llega a Buenos Aires, va a un hotel. ¿Sí? El Hotel Alvear. Después, ya pasado aproximadamente 10, 15 días, decide rentar un apartamento que está a mis espaldas. Pero se lo voy a mostrar más en detalle. Nos vamos a ir acercando. Así que, me acompañan. Esto es histórico. Van a poder ver parte del edificio donde vivió la gran María Félix. Esto es parte de lo que vamos a tener el próximo martes. El próximo martes a las 8 de la noche en el canal de Jorjito Carvajal. Va a estar bien bueno. Vamos a revelar muchas cosas de María Félix que no se conocen. E incluso de Enrique Álvarez Félix. Verdad es, Filip. No mentiras como lo hacen para taparle el ojo al macho. ¿No? Meter cosas, fregar a todo mundo y dejar al artista como lo máximo. No la pasemos a fregar si cada quien tiene su historia. Pero bueno, el martes se los contaremos, hermanita. Qué padre, qué padre va a estar. Pero además, Filip, ayer, ayer mismo, Pati Chapoy le echó sus frijoles a la serie y a Carmen Armendariz. ¿Qué te acuerdas que siempre hablaban muy bien ya de Carmen Armendariz? Pues digo, Carmen Armendariz, Carmen Armendariz, pues la gran productora de Ventaneando en sus inicios, la que ideó todo y pues gracias a ella y a Pati Chapoy, pues hasta ahorita seguimos viendo, bueno, se sigue viendo Ventaneando. Pero ¿cómo y ahora ya habla mal de ella? O sea, salió de plato con Laura Suárez y ahora con Carmen Armendariz. Salió de plato al principio. Cuando Carmen se fue para Televisa, pues salieron de plato bien. Sí, 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 sí. Después se encontentaron y ya hablaban bien de Carmen y gracias a Carmen y gracias a Carmen te trajeron Pedrito y gracias a Carmen no sé qué, todo iba bien. ¿Quién sabe qué pasó en los últimos meses o en los últimos años? No lo sé, no sé si por qué fue hizo el mentado intruso en Televisa o no sé por qué, pero ahora ya no la quieren. Y entonces Pati Chapoy ayer, ayer en su Ventaneando se puso a decir, pero Pedro, ¿ya viste la cosa esa que hizo Carmela? Dice, ¿cómo se atreve a hacer eso de María? ¿No? Terrible, terrible. Y dijo Pedro Sola, sí, está muy feo, hay una cosa muy rara y ponen gente muy extraña y no se ve a María Félix y yo no entiendo. Y bueno, ahí le echaron a la serie. Pero después dice Pati Chapoy. Y lo peor, no sabe uno ni en qué canal es. Ahí lo anda, busca y busca uno y no sabe ni en qué canal. Pero ¿qué te puedes esperar? Dijo Pati Chapoy. Si no le pusieron ni acento a María, ni a Félix. ¡Ay! ¡Ay no señora, no sea chismosa! Si le pusieron acento. Sí le pusieron, ah sí. Ponnos ahí la portada donde dice María Félix, Omar, por favor. Pero si tiene, sí. Ahí dice, tiene acentos. Que no lo sepa ver Doña Pati Chapoy es otra cosa. Pero por supuesto que tiene acentos. El María y el Félix no la frieguen. No, 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 no. Ahí están, ahí están Doña Pati Chapoy. Eso que ve esas rayitas que ve Chocas, son acentos. Ahora también, Doña Pati, digo, está bien que usted venga de la etapa de la televisión donde nada más existía el 2 y el 13. Está bien, está bien, está bien. Pero ahorita ya existen plataformas como Netflix, como todo, todo lo que hay ahorita, ¿no? Entonces, no es que pase en un canal, es en una plataforma. No es un canal, es una plataforma que se llama VIX. También no se haga usted la que no se enteró. Pancha, ya no se acuerda, Pancha. Ay, no, no. Pero si le dijo, ay, Carmela. Saludos, Carmela. Ni modo. Oigan, hermanitos, pero bueno. Bueno, en fin. Oye, anda muy desatada Doña Pati Chapoy, ¿no se te hace? Ay, anda empoderada. ¿Verdad que sí? Echándole tierra a todo mundo. Antes ya cómo estaba nada más. Daniel, ¿qué tenemos? Sí, 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 sí. Pedrito. Ata. Ah, no, ya la ata, ya no está. Ya no, ya no estaba, ya no. Ah, sí, no, pero ahora ya, ya tiene poder, ya. Sí. ¿No viste, Pedro? Ay, no sé qué. Ay, señora, ya cálmese. Ya sabemos que sí, que usted va a gritonear y todo lo que usted quiera, pero no, no, no sea tan obvia. No, Fili. Sí, imagínate, todavía no se va la otra señora. Espérate, que la nombren. Cuando se vaya, ¿cómo se irá a poner? Ay, no, ya relájese. No se haga usted la más importante, ¿no? Pa perra yo. No la apreje. No se haga usted la más importante, ¿no?